Nosotros los primarios también tenemos muchos tesoros que debemos guardar. Tengo muchos tesoros, de eso lo que me da, Jesús me los ha dado en su grande bondad. Yo los debo guardar con todo el corazón y debo valorar tan grande bendición. Jesús me dio la vista, mis manos y mis pies, el corazón, la mente, la salvación, la fe. Yo los debo guardar con todo el corazón y debo valorar tan grande bendición.